El Cuejillo, primor, invitados, primor, la Cateca, primor, todos invitados. La comunidad del Cuejillo, de la parroquia San Francisco de Asís, le da la más cariñosa bienvenida. Jesús Nazareno, el señor del Palito, nos reciba con amor. ¿Esto sí es muy milagroso? Sí, no, si te contaba todo es milagroso. Pregúntale todos los milagros que le ha hecho. ¡Que viva el señor del Palito! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva, viva, viva! Bienvenidos a la Feria del Cuejillo, Luis Moya, Zacatecas. Aquí los primeros días de marzo se celebra al señor del Palito, una advocación de Jesús Nazareno, única en el mundo y que sin duda es imperdible. Acompáñanos a descubrir todo lo que esta celebración involucra. ¡Mira! 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 Música 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 Esta feria se puede celebrar, entre otros factores, a los paisanos que aportan desde el país vecino para poder llevar a cabo su pólvora, ofrendas y por supuesto la fiesta en general. Una feria tradicional con juegos mecánicos, rica comida y un ambiente muy alegre. Música 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 En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús has lamentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Música El jueves por la noche se lleva a cabo la romería, donde van por las principales calles o aquellas que tengan una ofrenda que dar al Señor del Palito y se ofrecen rezos por las personas que estén en el altar. Música Esta segunda visita se la vamos a ofrecer de María Patrocinio, Chávez Velázquez y por Juan Tiscareño Juárez, para que descanse en paz, así sea. Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Música Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, No hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. La comunidad se une para ofrecer comida. Desde un día antes, con gran alegría, comienzan a preparar todo. Una comida que sabe a tradiciones y que afortunadamente lugares como este conservan. La comunidad se une para ofrecer comida. La comunidad se une para ofrecer comida. El final de la romería es en su enorme y hermoso templo. Sin duda un sitio a la altura de su santo, esto ya cercano a la medianoche. ¡Gracias! 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 Como parte de su devoción, las personas regalan a tol y pan a los peregrinos que acompañan a la romería. ¡Gracias! 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 Así termina esta noche, con mucha fe y fervientes peregrinos que esperan el viernes. Y es que el viernes significa la peregrinación saliente de Luis Moya hasta el Cuecillo, donde danzas, cantos y banderas son protagonistas. Y quienes cuidan al Señor del Palito se toman su papel muy en serio. Pero escuchemos más acerca de la celebración y la tradición de los guardianes. El motivo de traerlo es para darle la bienvenida a los peregrinos que vienen desde Luis Moya, en Catecas. Aquí hacemos el encuentro cada año. Este es el segundo año que hacemos con el grupo de custodio Señor del Palito. Y nosotros somos los encargados de custodiarlo, de traerlo y de protegerlo para que no llegue a suceder nada malo. ¿Normalmente cuánta gente viene? Si viene mucha, unas 200, 300, varía. Muchísima gente, muchísimas personas. Varía cada año, pero es arriba de 500 personas. ¿Normalmente de dónde viene? Desde toda la comunidad de todos los municipios de Zacatecas. Desde Luis Moya, personas de Aguascalientes, de varios lados. Los invitamos que cada año, primer viernes de marzo, es la fiesta del Señor del Palito para que nos acompañen todos. ¿Y de esos aquí estando en el grupo de custodios o estando con el Señor del Palito? Pues unos, creo que hace unos 30 años. ¿30 años? 30 años. ¿Ha cambiado mucho la tradición desde que usted empezó? Sí, pues mucho, de más a más se ha ido mejorando. ¿Cuándo usted inició, cómo se acuerda que era? Pues era más sencillo, no había tanto, pues tanto, como era pues, ¿verdad? Tanto Guazango o como tantas personas. Y entre más a más fue avanzando y ya a raíz de que se hizo este templo nuevo, este, pues no sé cuánto tiene él. Pero ya la gente acudió aquí. Aquí acude ahorita de todas las comunidades. ¿Y cuál es el origen o por qué empezaron a hacer esto? Pues de unas señoras de aquí de Luis Moya, que son de México, a una persona, Lupe Mendoza, este, se supone que dice que yo creo que le hacía a la empresa de Estados Unidos. Entonces ella se encomendó a él y la dejaron, le dieron su libertad porque no era así él. ¿Y ya desde entonces? Pero ella ya hace poco que falleció. Esa es señora Lupe. Y ahorita la que hace toda esta fiesta es una hermana de ella, se llama Josefina Mendoza, que son las que vienen atrás de la perillunación de Luis Moya. ¿Pero se junta toda la gente del juezillo? Toda. Aquí se juntan todas las comunidades. Gracias. 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 La comunidad del juezillo de la parroquia San Francisco de Asís le da la más cariñosa bienvenida. Jesús Nazareno, el señor del palito, nos reciba con amor. Gracias. 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 ¿Venían desde México? Sí. ¿Eso sí es muy milagroso el...? No, si te contara todos los milagros. Allá adentro está una señora. Ajá. Pregúntale todos los milagros que le ha hecho. Pregúntale todos los milagros que le ha hecho. Adentro está abierta. Eso es ez. Conocytale todos los milagros muy rico... ¡Que viva el señor Despalito! 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 Durante la misa de recibimiento hay vendimia en las afueras del templo. ¡Que viva el señor Despalito! 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 Desde que tengo conciencia he venido con mi mamá, mi mamá es de aquí. ¿Ah sí? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá es Julia Rodríguez Guerrero. Julio Rodríguez, ah, ok. Venimos con los Rodríguez y los Guerrero. Muy bien. Un saludo a toda la familia Rodríguez y la familia Guerrero y todo el cuisillo. Perfecto. Las danzas se hacen presentes fuera del templo para ofrecer una sensación aún más llena de fe e historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Saludos, saludos. Gracias. ¡Que viva el señor del palito! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y claro, no hay feria sin pirotecnia. Y aquí no es la excepción, con unos increíbles juegos pirotécnicos. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.